Vamos a programar lo que es calcular, ¿Ya? Entonces vamos a hacerle doble clic y empezamos a programar calcular. Calcular, vamos a calcular lo que es el importe primero, ¿No? Y el importe va a salir por la cantidad y el precio. Cantidad y precio, ¿Ya? Ese es. El importe va a salir por la cantidad, una multiplicación. Entonces yo declaro una variable. Vamos, voy a ir declarando las variables de acuerdo a lo que voy a ir calcular, ¿Ya? Entonces declaro una variable que almacene la cantidad del tipo integer. Y declaro otra variable aparte que va a ser el precio del tipo doble porque de repente es con decimales. Gracias. 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 Asignar los valores ingresados a las variables. Bien, para asignarle los valores a las variables, se hace de la siguiente manera, esto ya hemos hecho también, colocamos el nombre del control, no, el nombre de la variable primero, por ejemplo, cantidad, y va a ser igual al nombre del control que contiene ese dato, que es este de acá. La cantidad se llama N cantidad, ¿no? Entonces colocamos N cantidad punto value, así ya, y el precio también necesitamos, nosotros colocamos precio va a ser igual a TXT precio, ¿no? Fue un, acá está mal escrito el nombre, inclusive, voy a cambiarlo. Este se llama el precio, es el de aquí, TXT precio. Miren, lo he puesto con S. Precio, ahora sí. Entonces, ahora sí colocamos precio va a ser igual a TXT precio. Precio, punto, TXT. Y luego viene lo que es la fórmula. Ya, entonces colocamos acá, fórmula del importe. Entonces voy a necesitar una variable que almacene el importe, entonces el importe va a ser un dato doble también, ya, porque puede salir en decimales. Entonces colocamos acá, acá después de precio, coloco coma importe. Importe, así. El primero, de nuevo. Listo. Y acá colocamos importe va a ser igual a la cantidad por el precio, así. Ahí está, esa es la fórmula, ¿no? Y luego tenemos que mostrar el resultado. El, mostrar el resultado puede ser después de todos los cálculos, ¿no? Pero yo voy a ir mostrándolos para que vayan viendo ustedes el resultado. Entonces, mostrar el resultado es asignarle al control que va a mostrar el resultado, la variable que contiene ese resultado, ¿no? El control que va a mostrar el resultado se llama importe, este aquí. Se llama TXT importe. Entonces, tú colocas TXT importe, punto text, va a ser igual al importe. Bien, miren, esto es mostrar el resultado. Es asignarle al control, que es el que se encarga de mostrar el resultado, asignarle la variable que contiene ese resultado, que es el importe. Esto es pura matemática básica. Entonces, voy a ejecutar y vamos a ver, ¿no? Voy a colocar acá un costadito para ver. Se agrega un ROOP, una fecha, y una cantidad. Vamos a poner el 10. Entonces, un precio, 5.8. Al calcular, miren, cantidad, la variable cantidad contiene ese valor, porque, ¿no? Se le está asignando lo que tú escribes en este control. Y la variable precio contiene el 5.8, porque se le está asignando lo que contiene el control, que se llama TXT precio. Y la variable importe va a almacenar la multiplicación de la cantidad por el precio. Y el control llamado TXT importe va a mostrar esa variable, ¿no? Miren, calculamos, y ahí sale, 58. Exacto, ¿no? 58. Bien, podemos cambiar de precio. Por ejemplo, 4. Bueno, calculamos, 54. Ahí está, eso es, ¿no? Listo. Ah, pero ahora vamos por el descuento. Vamos por el descuento. El descuento es de acuerdo a una, a una condición. El descuento es de acuerdo a una condición. El descuento es, depende de la condición, ¿no? Vamos a colocar el enunciado. Descuento. Va a ser igual. Si, si compró, no, si el importe. Si el de, si el de importe es igual, perdón, si el importe es mayor a 100, si el importe es mayor a 100, el descuento es el 3%. De lo contrario, no hay descuento, ¿ya? Eso es el descuento. Entonces, vemos que ahí hay una condición. Bueno, nos están diciendo que el descuento es el 3% si es que el importe es mayor a 100. Vamos a poner el mayor o igual, ¿no? Entonces, como es una condición, tenemos que utilizar una instrucción que te permita condicionar, que es el sí. Entonces, preguntamos, si el importe, que es la variable importe, es mayor o igual a 100, si esto es verdad, que nos están pidiendo. Dice, el descuento es el 3% del importe, lógicamente, ¿no? Entonces, colocamos, necesito tener una variable que almacene el descuento. Entonces, aquí, después de importe, coma, descuento. Lo voy a declarar ahí, ¿ya? Entonces, ya lo puedo utilizar. Coloco, descuento va a ser igual al 0.03 por el importe. Caso contrario, que es el else, el descuento va a ser igual a 0, ¿no? Porque dice, de lo contrario, no hay descuento. O sea, el descuento es 0. Ahora, hay que mostrar el descuento. Hay que mostrar el descuento. Vayan tomando nota. Vamos a mostrar el descuento. Txt descuento.txt va a ser igual a la variable descuento, que es la variable que contiene ese descuento, ¿no? Esa operación matemática. Bien, sale el 3% del importe o bien sale 0. Si cumple la condición que dice que es mayor a 100 el importe, 3% del importe. Si no cumple, sale 0. Bien, jóvenes, vamos a demostrarlo. Tomen nota, tomen de captura. Estamos programando lo que es ya el cálculo, ¿no? De esta venta. Entonces, vamos acá, iniciamos y vamos a comparar. A ver, me voy a la cantidad de frente. Vamos a comprar 22 a un precio de 5.6 y calculamos. Sale 123.2. Si hay un descuento, mira. Si hay un descuento. Ya, si hay un descuento. ¿Por qué? Porque 132.2 si es mayor a 100. Si es mayor a 100. Y derrotar por pico es como volver con tu ex que te mintió como mil veces en tu cara y sigues creyéndole. Bien, vamos a cambiar la cantidad. Vamos a comprar solo 15. Y vamos a calcular. Salió 84. ¿84 es mayor o igual a 100? No. Falso. Sale 0 el descuento. Mira. Entonces, sí cumple con la condición que nos han pedido programar. Vuelta. A ver, vamos a comprar nuevamente 18. Calculamos. 100. Mire, sale 100.8. Si hay descuento, mira. Si hay descuento. ¿Por qué? Porque la condición es si es que es mayor o igual a 100. Bien. Vamos a salir. Y ya hemos comprobado que estas líneas de código sí funcionan o sí está haciendo lo que queremos programar o calcular. Luego, necesitamos calcular el nuevo, el subtotal, ¿no? Vamos a ver el formulario. Ya tenemos el descuento, el subtotal. El subtotal es el nuevo importe, pues, ¿no? El que sería acá. Vamos a declararlo. Vamos a declararlo. No, en todos los visuals es lo mismo, ¿ya? Pero, bueno, utilicen, es punto siempre, pero por si acaso siempre utiliza el teclado numérico. En el teclado numérico está el punto, ¿ya? Ese siempre utilízalo. Así te salga coma cuando presionas ese punto del teclado numérico. Así te salga coma es porque así está. ¿Ya? Ahora, utilicen el teclado numérico. Ahora, vamos a... Vamos a programar el importe, ¿no? Pero el subtotal, entonces, detectar una variable, aquí, coma, subtotal, y acá colgamos txt, no, subtotal, o la fórmula, ¿no? Subtotal va a ser igual al importe menos el descuento. Subtotal va a ser igual al importe menos el descuento. Entonces, vamos a mostrar el subtotal. Txt subtotal punto text va a ser igual al subtotal. Ahí ya demostré el subtotal. Mira, mira, vamos a calcularlo. Mira bien, tómenle nota. Las hojas, pena de luz cañada. Va a venir a las ocho, chico, me he olvidado. ¿Eh, jóvenes? Ahora vamos a calcular el... A ver, ¿qué falta calcular? El IGB. El IGB es el dieciocho por ciento subtotal, entonces colocamos una variable. IGB, acá todo es aquí ya, en doble, coma, IGB. Entonces colocamos, IGB es igual al cero punto dieciocho por el subtotal. Esa es la fórmula. Ahora hay que mostrar el resultado, entonces colocamos txt IGB, que es el control, punto text, va a ser igual a IGB. Ya está. Ya no hay condiciones, aquí son puras fórmulas y mostrar resultados. Fórmula y mostrar el resultado. Ahora viene el total, ¿no? El total a pagar, que es este aquí. ¿Y qué sería la suma del subtotal más indiferencia? Entonces colocamos, declaramos la variable acá arriba. Total, vamos a poner. Y hacemos la fórmula. Total va a ser igual al subtotal más el IGB. Y lo mostramos. Txt total punto text va a ser igual al total, la variable total, ¿no? Ahí está, ¿Ven? Todos son fórmulas y mostrar resultados. Y faltaría programar este de aquí. Este, ¿no? Si haces clic al contado, debe salir contado acá, ¿no? Si haces clic en crédito, debe salir. Si lo desactiva, debe salir de ahí. A ver. Vamos a probar primero aquí. La cantidad. Veinticinco y el precio once punto dos. Calculamos. Ya está. Si lo activo, debe salir contado, ¿verdad? Entonces, significa. Miren, vamos a hacer que esté activado por defecto. Vamos a programar que se active por defecto. O sea, que esté activado por defecto. Para que se muestre por defecto contado. Pero si lo desactivo, va a tener que cambiar a crédito, ¿ya? En el caso del descuento, ya salió. El subtotal ya salió. El IGB ya salió. Y ya salió el total, ¿no? Eso ya se programó, miren. Todo está aquí. Todo está aquí. Todo está aquí. Este es la. Todo esto es la fórmula del descuento, porque tenía una condición. Y acá lo mostramos. Esta es la fórmula del subtotal. Y acá lo mostramos. Una hoja gruesa con un sello vertical y una horizontal. El IGB, esta es su fórmula y lo mostramos. El total, su fórmula y lo mostramos. Bien. Vamos a ver, como les decía aquí, este control, si yo quisiera que por defecto esté activado, vamos a buscarle la propiedad valúe. Si es que no lo tiene, vamos a tener que hacerlo mediante código, ¿ya? A ver. Visible. A ver, a ver, si es que tiene. Hay, hay controles que hay que programarlos. Cheque, ahí está, es cheque. Está en falso. También acá es la propiedad cheque, ¿ya? Dice, indica si el componente se encuentra en el estado de activación. Está en falso. Es por eso que cuando yo lo ejecuto, está desactivado. True es porque está activado, está con el cheque, ¿ya? Entonces vamos a activarlo por defecto. Entonces se le hace click aquí el control y nos vamos a la propiedad cheque. Anoten ahí, propiedad cheque. La propiedad cheque me permite configurar si el control va a estar activado o desactivado por defecto. Por defecto está desactivado. Voy a colocarle true para que esté activado. Mira, vamos a ejecutar. Y ahora ya está activado. Mira, por defecto ya se activó porque he cambiado esa propiedad. Ahora, voy a programar para que salga automáticamente aquí contado. Y si lo desactivo, debe cambiar a crédito. Entonces esto se ha seguido más abajo. Aquí. Y vamos a hacer, vamos a utilizar un if nuevamente. Le decimos, si el chk, ¿cómo le dimos qué nombre? Chk tipo, ¿no? Chk tipo punto cheque. Cheque, cheque. Este. Punto cheque. Es igual a true, o sea, cuando está activado. Entonces ahí colocamos el txt tipo. Punto text. Va a ser igual, ahí le mostramos el texto. Contado. De lo contrario, lo contrario significa que el cheque está en falso. O sea, se ha desactivado. Entonces no es necesario ya compararlo. Simplemente colocamos de frente txt tipo. Txt tipo punto text. Igual a, entre comillas, crédito. Ahí está, ¿no? Miren, esto es así. El nombre del control, por eso lo importante de los nombres de los controles. Si el nombre del control, o sea, si el control en su propiedad cheque está en true, eso significa que está activado. Que muestre el texto contado en el control o en el cuadro de texto txt tipo. De lo contrario, que muestre crédito en este control txt tipo. Vamos a compararlo. Si yo lo ejecuto ahorita, si yo lo ejecuto ahorita, va a aparecer por defecto contado. Mira, vamos a iniciar y vamos a calcular y van a ver que por defecto ya sale contado. Cantidad, vamos a comprar 12. Precio va a ser 25 y vamos a calcular. Mira, contado. Contado. Si lo desactivo y calculo crédito, ¿eh? Activo. Hay que volverla a calcular. ¿Por qué? Porque el código está en calcular. Ya después te voy a enseñar cómo programar dentro del mismo control para que se haga en tiempo real. Pero ahorita todo está en calcular. Entonces, cada cambio que hagas, como por ejemplo, si cambio la cantidad, nuevamente tengo que calcular. Si cambio acá el estado de este control, cálculo para que nuevamente cambie, miren. Lo desactivo, crédito. Lo activo, contado, ¿eh? Pero siempre calculando. Bien, jóvenes. Ahí hemos visto nuevamente este formulario. ¿Verdad? Miren bien la línea de código. Tómenle nota, por favor. Ya, tomenle nota. Para que ustedes puedan también hacerlo. Traten de entenderlo. En realidad es fácil todavía. Ustedes tienen que tener desarrollado su lógica. Porque ya han llevado varios cursos en la cual nos has permitido pensar, analizar. Entonces, acá te estoy explicando cómo va desarrollándose el programa, ¿no? Solo estamos usando un if, porque se puede usar también un if anidado, ¿no? Varios if, para poder calcular. Y acá estoy utilizando un if, pero con el control checker. Activado, es free, desactivado, es false, ¿no? En este caso dice, si el control está activado, que muestre el texto contado. ¿Dónde lo va a mostrar? En txttip. De lo contrario, quemo este crédito. Las aplicaciones se programan de esta manera, ¿no? Por ejemplo, este programa llamado Visual, para que funcione, para que lo podamos utilizar nosotros, ha sido programado. ¿Y cómo ha sido programado? Con este tipo de códigos, pero más, uff. Súper un montón, ¿no? De código. Bien, jóvenes. Entonces, por favor, traten de avanzar. Ya nos faltaría solo lo que es nuevo. Y con eso ya lo termino, ¿no? El nuevo, ustedes saben que es fácil. Si se coloca cmb, todos los controles, ¿no? Punto text igual a, y colocamos, comillas. Luego, ¿qué viene? Cmb, no, pues txtrub, creo. Txtrub. Txtxt igual, comillas. Txt, ¿qué más viene? Vamos a ver. Ah, la fecha, si nunca nos ha ido más, eh, la cantidad, ¿no? La cantidad es n cantidad. Punto values. Igual cero. El otro sería n cantidad punto value. El otro sería txtprecio, punto text, igual, cero. No, comillas. El otro sería txtimporte, punto text, igual. El otro sería txt, descuento, punto text, igual. El otro sería txt, punto, txt descuento. Luego vino el subtotal, no el, sí, el subtotal. Punto text, igual, comillas. Txtxt. Igb. Punto text, igual. Txt. Total. Punto text, igual, comillas. Y podemos dejar inactivado el control, ¿no? El chk, el chk, es chk tipo, punto cheque, para volverlo a, a, igual, activarlo. Tres. Lo activamos, ¿no? Listo, jóvenes. Y el txt tipo, lo borramos también. Punto text. Este de aquí es para activar el, el, este, el cheque. Lo desactivamos. Eh, a ver, el cheque, lo activamos, ¿no? Por defecto queremos que esté activado, entonces lo activamos de esta manera. Mediante código lo activamos. Al momento de limpiar, borra todo y activa el cheque. Tomen nota, jóvenes. Tomen nota de este código. Tomenle captura. Voy a, eh, voy a, también el formulario, tomarle captura, para que ustedes lo puedan ver. Y lo puedan diseñar. Bueno, voy a ponerlo con el código, mejor. Eh, los que tengan problemas con visual, por favor, vayan al instituto para poderles instalar. Eso es lo que puedo. Ayudarlos. ¿No? Vayan al instituto, yo los instalo ahí. Bien, ¿alguna pregunta? Profesor, con respecto a, a crédito y a contado en la, en la parte que es del textbox, ¿cuál era el nombre, el name, o? ¿De cuál, del, de qué control? De, del, del check, del que hace de. Ah, ya, sea chica tipo le di nombre yo. Este. Ese es el nombre. El cheque es la propiedad. Punto cheque es la propiedad. Y el nombre de este control es sea chica tipo. De checkbox, es una abreviación. Vuelvo a repetir, le pueden dar cualquier nombre. Cualquier nombre se le puede dar, pero, eh, hay una costumbre de colocarle al principio una abreviación del tipo de control que nosotros usamos. La abreviación puede ser a tu criterio también. A tu criterio, tú lo, tú lo vas a entender, tú lo vas a explicar, ¿no? Entonces, tú puedes hacerlo a tu. No se le puede colocar nombre solo, así, tipo, porque ahí con ese nombre uno no sabe qué control es. Por ejemplo, ¿no? Eh, aquí hay dos controles. A ver, acá habla de un control. Por ejemplo, se dice, txt importe. Entonces, yo me doy cuenta aquí en el código que es un textbox. ¿No? Acá hay un n cantidad. Me doy cuenta que es un numérico, un numérico. Acá hay un txt, un textbox. Y así, ¿no? Para eso se da, eh, por ejemplo, acá hay un, un CMV cliente, dice. Es un combo box. Me doy cuenta por la abreviación y el nombre. Entonces, para eso es la abreviación. Para darnos cuenta en el código, qué tipo de control es el que estoy trabajando, ¿no? Porque la, depende del control, también hay algunas propiedades. No todas las propiedades tienen todos los controles. Por ejemplo, la propiedad cheque, no, la, la propiedad cheque no lo tiene un combo box ni un textbox. La propiedad, eh, ítems no lo tiene un textbox ni un checkbox. Entonces, hay propiedades de acuerdo al control también. Bien, jóvenes, eh, traten de avanzar, por favor. Nos estamos viendo la próxima clase, eh, y no quiero excusas de que no tengo el programa. Ya, ya les he dado bastante tiempo. Les estoy diciendo que vayan al instituto. Si quieren, yo se les instalo ahí. O en todo caso, lleven el UCB para copiarles el, el, el programa. Y yo por, con Team Weaver los puedo instalar. Pero tienen que tener el programa, porque con Team Weaver solo, no puedo instalarlo porque demora demasiado traspasarlo. Entonces, tengan el programa, yo lo puedo ayudar a instalar, es totalmente fácil. ¿Ya? Entonces, nos estamos viendo en la próxima clase. Vayan avanzando con este ejercicio. Ya les estoy subiendo el video. Háganme recordar también, ¿Ya? Nos estamos viendo.